Yey, 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 aquí RadioSplay en un nuevo gameplay de Pokémon Rojo Dual Lock Y hoy chicos en el segundo episodio vamos a intentar pasar el bosque verde y ganar al Brock, al líder de gimnasio Que la verdad que está bastante dificilillo porque vamos, por lo poco que yo sé, ese Brock tiene un nivel 14 que va a ser la leche No tenemos los Pokémon suficientemente leveleados, por lo cual hay que levelear un poquito a Dana y eso Y Dios, un Absol Eh, huida, vamos a huida, vamos a huida, vamos a huida, vamos a huida Vamos a intentar buscar a ver que nos haga un Pokémon así más, este por ejemplo, este me sirve Le metemos un lácteo cepa y lo tenemos que matar, perfecto, nivel 5 Voy a intentar levele ahora sí, Absol No, no, no me voy a jugar, es que ahora estoy sin problema Uh, Altario, pero que me estás contando, madre mía, joder, que difícil Este sí, lácteo cepa y lo matamos, uno no lo matamos Ahora sí, lo matamos, perfecto, nivel 6 Vamos a seguir, Don Phan, brazo pincho, muerto, perfecto ¿Qué quiero aprender? Eh, se llama Esporagodón Exhala un Bao y... ah no, control Le pega esporas al rival para reducir su velocidad No me interesa, no me interesa No, no me interesa, perfecto A ver, mi gata que está haciendo por aquí, que ya la está liando Vale, Skitty sí, brazo pincho, brazo pincho de nuevo, perfecto, nivel 8 Vamos a seguir subiendo Ah, bueno, pues ya creo que podemos contra todo lo que hay aquí La verdad es que tiene muy buenos stats este Odish Unos stats que dan miedo, eh Este Odish tiene unos stats que dan miedecito También hay que decirlo Ya es nivel 11, 10, ¿no? Nivel 10, así que podemos ya, yo creo que... Nos podemos ir directamente para arriba Nos vamos aquí directamente a lo que va siendo el bosque verde Vamos a intentarlo facilito, facilito, chicos Así que vamos para arriba Vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, ahí estamos Vale, a ver si por aquí hay algún objeto ¿Aquí hay algún objeto? No, no hay objeto Y aquí arriba sí, ¿no? Aquí arriba tiene que haber algún objeto Aquí hay un objeto, perfecto Uff, brazo pincho, perfecto A ver, ¿qué por aquí hay? Galleta lava, mmm, interesante Un maragua, brazo pincho, ya está Joder, es fuerte este Odish, eh Este Odish es bastante interesante Vale, también lo matamos, fácil Carta madera, vale Perfecto Vale, yo creo que aquí ya había unos cuantos entrenadores Vamos a poner a Mudkip de primero Aquí a Poyuelo, cambio Y vamos a luchar con Mudkip Que también tiene que tener unos stats de la leche Así que vamos a... Uff, Arbok Pues le pegamos salpicar Y está muerto Nivel 10 Hidropulso ¿Quieres vender hidropulso? Sí Quitamos refugio Y ahí estamos ¿Has dicho un macho? Ah, no, un Grimmel Nah, pues salpicar también otra vez Y yo creo que estará muerto con un salpicar Ahí estamos Perfecto Perfectísimo Nivel... No ha subido al nivel 11 del todo Pero bueno Vamos a intentar luchar contra todos los entrenadores ¿Por qué le hablo al micro? No sé por qué le hablo al micro Intentamos aquí también luchar contra este de aquí Atención, eh Pulso ahí Perfecto Nivel 11 Un Carabaña Nada Salpicar Y tener que estar muerto No, no quiero cambiar Todo con salpicar A ver, eh A ver, a ver, a ver No tengo salp... Por pulción No, pulpo cañón, no Hidrobomba 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 Hidropulso, ya está Nivel 13 Ahora sí que ya no podemos subirlo más al nivel este Porque el... Recordemos que el nivel máximo del líder de gimnasio Es 14 Entonces hay que intentar no subirlo más de nivel Para que no... Vale, ahí veis otro objeto Salcardume Bueno, no soy buena Vamos a intentar no subirlo más de nivel Porque si no no vamos a poder pelear con él Contra el líder Y el líder tiene que tener unos Pokémon también bastante interesantes Y no creo yo que estemos aquí como para tonterías Ahora está así Onda Ignia, por ejemplo Y perfecto Nivel 12 Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Bajando Por aquí Perfecto Antes de deciros que muchas gracias Un momento, ¿qué he cogido? ¡Una Master Bola! ¡Hala! ¿Qué me estás contando? ¡Una Master Bola es perfecto! ¿Pero por qué he cogido una Master Bola? Bueno, bueno, no me voy a quejar tampoco, ¿no? Bueno, vamos a enfrentarnos Me parece que es el último entrenador de aquí ¡Eh! ¡Espera! ¿Por qué tienes tanta prisa? Vamos a enfrentarnos contra él Que la verdad es que ¡Una Master Bola! Que se ha caído Polito Ah, esto está hecho entonces Abrazo pincho mismo, ¿no? Ya está Y bueno, lo mataré de un golpe No, no ha matado de un golpe Bueno, pues látigo Zepa Y ahora sí Lo matamos Nivel 13 Y casi 14 Perfecto Vamos a subir para arriba Y vamos a A curar a los Pokémon Porque la verdad es que Están tocaetes Estos rutazos no puedo capturar aquí Mmm Estos rutazos ¡Qué rabia! Vale, vamos a curar Curamos los Pokémon Gracias Eh, voy a ver Datos No 13 y 13 Mmm Esta cosa Que no puedo subir más de nivel, ¿eh? Y no quiero que me toque El subdito que hay Porque sé que hay un subdito Este, ¿ves? El subdito que hay No sé cuánto me va a hacer subir de nivel Bueno, da igual Vamos a enfrentarnos contra él Vamos a enfrentarnos contra él ¡Uy! Tiene dos Pokémon Atención a esto, ¿eh? Brazo pincho Uh Uh Alboroto Alboroto Bueno, vamos a cambiar de Pokémon Polluelo Alboroto No nada Salpicar Y a ver cuánto le quita salpicar Cuánto le quita salpicar Lo mata con golpe Perfecto Machop Que el machop No quiero cambiar Hacemos salpicar aquí también Y lo matamos Perfecto Este ya es nivel 14, ¿eh? No puedo ya Pelear O sea, ya no puedo pelear con él ya más O sea, ya está De igual Total ya es el bro Ahora ya Es verdad que si sube de nivel En mitad del combate No pasa nada Porque lo podemos seguir utilizando Una vez que estemos dentro de combate Lo que no puedes hacer Es subir a nivel Antes de entrar en combate Entonces, ahora mismo podría Podríamos luchar con él ya Creo que hay un objeto Si mal no recuerdo Ahí está Polvo estelar Oh no Pues mira Eso que nos llevamos Vale, muy bien Soy Brock Líder del gimnasio de plateada Creo que en la gran resistencia De la roca Y en la determinación Creo en la gran Por eso todos mis Pokémon Son del tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales Vamos allá Vamos allá, chavales Vamos allá A ver si ganamos este combate Un Agron Agron que era A cero, ¿no? ¿Era cero? Dime que sí No No era cero Deseo oculto No pasa nada Ya digo cepa A ver lo que hacía Tampoco Da igual Ondaínia ya lo matamos Lo matamos de un golpe más Un golpe más Lo matamos Lo matamos de un golpe más Perfecto Y nivel 14 Dama No la quiero utilizar A ver qué Pokémon saca Colmillo venenoso Quiero aprender A ver, vamos a ver Colmillo venenoso Que tiene de fuerza 50 Látigo cepa Tiene 30 de potencia Solo, ¿eh? 35 que diga Yo creo que hoja aguda Hace mucho más Sí, vamos a quitar Látigo cepa Y tenemos colmillo venenoso Dara subió al nivel 15 Sí, quiero cambiar Voy a cambiar aquí Al polluelo Atención, ¿eh? Un paras Esto está hecho Dios, qué fácil ha sido Oh Dios Qué fácil Vale, pues Salpicar tendría que estar muerto Este paras Este paras tendría que estar muerto Con el salpicar Pues no Un megacuerno Atención Un PS Un PS Giga drenadora No, no, no Dos PS Vale, vuelve Dana Vuelve Dana Yo qué sé Hoja aguda Mátalo No No, pero si es un bicho Claro, tírale fuego Ya está Claro, ya está ¿No? Claro, leche Es que esto tonto soy Dios Es un bicho Uy, que hemos estado a punto dos veces de perder ya Madre mía, tío Hemos ganado el líder Gracias Sí Qué difícil ha sido, tío Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca Riuso toma la medalla roca Madre mía, chicos Uh, difícil, difícil, eh Oficial Ahora que tus Pokémon sean mucho más fuertes Y la técnica del destello podrá ser utilizada Uf, muchas gracias Espera, lleva esa contigo O tuvo la MT 39 de las manos de Brock Muy bien Muy bien Perfecto Vamos a ver la MT que nos ha dado ¿Cuál era? Estuvo MT Abrir Tumba rocas Perfecto Pues nada, chicos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ya sabéis, le dais un pedazo de like Os suscribís Nos vemos en el siguiente vídeo Y pasadnos por el canal de la Fénix Y chao, chao Bacalao